Pido a las autoridades que conozcan los hechos que pondré de su conocimiento, actúen conforme a derecho, con rectitud y muestren a la sociedad que no importan la fama ni las influencias y que la justicia sí existe. Gracias a todos por su apoyo. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Después de muchas horas con psicólogos y peritos de un proceso de sanación, que es largo, veo mucho más claro. Frida Sofía confirma demanda contra Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán. La descendiente de Los Pinal reapareció este miércoles 9 de junio, mediante su cuenta oficial de Instagram, en donde abordó el tema de la entrevista que el pasado 7 de abril le diera al presentador Gustavo Infante. No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva. A muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí. Es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta. Reiterando una vez más el sufrimiento que no debió pasar en su niñez. Oí, vi, vi, vi muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir. En cuanto a la postura que tomará en contra de su madre, Frida confesó lo doloroso que es eso. Me duele profundamente estar en esta situación, meramente jurídica y personal, con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Asimismo, expresó su sentir al verse desprotegida por la mujer que le dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella. Rompiendo de esta manera todo tipo de cadenas que tenía con la cantante. Hoy me libero de su manipulación y de su chantaje. Subrayando el no saber qué le duele más, si el hecho de haber sido abusada o el que su madre no viera por ella. No sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidada, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme. Enseguida dio pie para corroborar nuevamente que emprenderá acción legal no solo en contra de su abuelo, sino también de su madre. Incluso agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia. Es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán. Relatando en qué consiste esta demanda. Por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida. Dejando claro que su proceder no es ningún tipo de venganza en contra de su familia. Busco justicia, no venganza. Justicia porque es parte de mi sanación y para ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo. Los abusadores siempre son carismáticos, manipuladores y muy buenos actores. Y por eso las personas se atreven a dudar o protegerlos cuando alguien los denuncia. Minutos antes de culminar, subrayó cuál es el precedente que desea dejar con su proceder. Tengo el valor de hablar y me gustaría que mi caso sea un ejemplo para miles de personas que desgraciadamente han pasado por cosas similares. Quiero que se haga justicia. Quiero que se desnormalice el abuso, que se desnormalice la negligencia, que se desnormalicen creencias como los trapitos sucios se lavan en casa. Contribuir con un granito de arena para que esto se desnormalice será mi legado. Finalmente envió un mensaje a las autoridades que tomarán su caso. Pido a las autoridades que conozcan los hechos que pondré de su conocimiento. Actúen conforme a derecho, con rectitud y muestren a la sociedad que no importan la fama ni las influencias. Y que la justicia sí existe. Gracias a todos por su apoyo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.